¿A qué están comprometidos los diputados federales, secretario? Y si ya fueron a ver sus zonas... ¿Qué permite? La pregunta... La verdad es que es el tipo de los diputados de diferentes estados, de diferentes partidos que estamos aquí. Lo que estamos comprometiendo es el primer lugar que las diputadas se poseen. Hacer de saber al país lo que vamos a ver. El Nuevo León está ocurriendo, ocurrió algo muy grave, que tal vez no ha tenido, no se ha dimensionado impacto, no solo para el Estado de Nuevo León, sino para el país. En segundo lugar, cobertivos en gestores. De los muchos trámites y las muchas codificaciones que se van a crecer al uso de los recursos que están ya ejerciéndose, porque el ejercicio que se ha hecho en el 2010 está exactamente a la mitad. Y en tercer lugar, compromiso en un lugar, que habló titulo personal, como presidente de la Comisión del Presupuesto de la Cámara del Deputado Federal, hacer de la reconstrucción del gobierno una absoluta prioridad presupuestal a partir del ejercicio de 2011, con el presupuesto de la Cámara del Deputado Federal. Una última pregunta. Buenas tardes al diputado federal de la Comisión. Este informe que les acabo de presentar, aquí la propiedad del Estado, para una garantía para que ustedes trabajen en un presupuesto que están adicional para el continuo de efectos. Este informe, el recorrido que hemos hecho hoy, la información que estamos recabando, nos da una primera fotografía del nivel de los daños y de la urgencia cuando tienen que tomarse medidas. Pero este es un proceso, ya lo dije con mucha claridad, el señor secretario, el gran gobierno, este es un proceso de información y confirmación de las acciones y de los costos que tendrán las diferentes acciones, tanto de restablecimiento de los servicios como de reconstrucción. Por lo tanto, vamos a seguir en contacto permanente con las autoridades federales, con las autoridades estatales, y también con los municipios, para tener una gran claridad, sobre todo previsión, cuando lleguemos a nuestra aprobación del presupuesto de 2012, para que tengamos la cabalidad de las ciudades de Estado. Lo que nos queda claro, viendo esta presentación, no solo viendo los números fríos, sino recorriendo la afectación que hay en esta zona metodocana, es que los daños superarán, serán varios millones de millones de pesos, que se hará un proceso que no terminará en unos cuantos días o unos cuantos meses. Pero lo que queremos comprometer aquí, lo que estamos haciendo, es la voluntad política de todos los partidos, de los diputados en todo el país, para tener esto con propiedad y con eficacia. Muchas gracias.